Las delegaciones en la Ciudad de México, déjeme decirle que en Xochimilco, el lago de Xochimilco, bueno, tiene graves afectaciones, grietas han aparecido, se está secando la mayor parte del subsuelo de este emblemático lago. Hay que recordar que desde épocas antes de la conquista se utilizaba para trasladar alimentos que venían desde Xochimilco hacia la gran Tenochtitlán. ¿Y qué ha venido sucediendo? Bueno, se está secando el subsuelo. Esto está ocasionando grietas pavorosas allá en el lago de Xochimilco. Tenemos en la línea al señor jefe delegacional por la delegación de Xochimilco, el licenciado Abelino Méndez Rangel, a quien le agradecemos mucho el que nos haga el favor de tomar la llamada. Muy buenas tardes, Abelino. Buenas tardes, Eduardo. Dime. Preguntándote, ¿cuáles son las afectaciones que están viviendo en tu delegación con esta situación que se está presentando en el lago de Xochimilco? Mira, las afectaciones se dieron en un punto muy pequeño de los 189 kilómetros de canales que tenemos en la zona lacusta. La zona que ahorita está aislada y ya próximamente por repararse es de apenas 400 metros cuadrados, de un total de 20 metros de largo, si lo tomamos de forma lineal. Es lo que se presentó. En ese lugar apareció una grieta producto de una falla geológica que tenemos detectada en el Atlas de Riesgo que esta delegación, a quien este gobierno mandó a hacer, y que ya sabíamos que existe ahí y que existe en otros lugares de Xochimilco, así como existe en otros lugares de toda esta cuenca de México, hoy llamado Valle de México, pero en realidad es una cuenca. Esa es la afectación que hubo el día 24 de enero, afortunadamente tanto la delegación como el sistema de aguas de la Ciudad de México reaccionamos rápido y el daño fue, sí se presentó, pero los canales siguen funcionando, el turístico, los nueve embarcaderos están trabajando y sí hubo una pérdida de agua que ya se recuperó y estamos ya en la última etapa, gracias al respaldo decidido del doctor Miguel Ángel Mancera, ya en la última etapa de reparar esta grieta que se presentó en este caso en los canales de Xochimilco, pero se han presentado en Iztapalapa y en diversos lugares de aquí, de la... De la Ciudad de México. De la Ciudad de México, recordarás que en 2006 se presentó algo similar allí en el lado de Chafultepec y ahí sí se secó por completo. Aquí estuvimos muy lejos de esa situación, muy, muy lejos. Fue una, reitero, fue una actuación rápida, tanto de la delegación como del sistema de aguas, como incluso, y les agradezco mucho, de los prestadores de servicios turísticos y entre todos se limitó el daño a la zona. Y hoy están funcionando, pues, con un problema de movilidad, pero todos los embascaderos están funcionando. Se está trabajando con respecto a este tema. Fíjate que Alan Jiménez, investigador ambientalista, nos explicaba con respecto a lo que está sucediendo allá en el lago de Xochimilco, y él nos hablaba del problema este de la captación de agua en el subsuelo. ¿Qué medidas están tomando ustedes para que se mantenga esta permeabilidad en la zona y no se siga acrecentando el problema de la desecación? Bueno, mira, el problema que tenemos y que es de, en este caso, de toda la cuenca de México, insisto en ese nombre, porque no es un valle, ahorita ya lo secamos, pero hace, digamos, por poner una fecha en mil, cuando llegaron los españoles, aquí había un enorme lago que iba desde Xochimilco hasta Zumpango, pasando obviamente por el lago de Texcoco y el lago de México. Había un enorme lago, o ya se le dice valle porque ya lo desecamos. Y esta desecación sí es obviamente muy delicada. Tenemos, mira, empezamos a desecar el lago, esta cuenca, a partir de 1607, cuando se construyó ahí una estructura en el norte que se llama Tajo de Nechitongo. Es una historia, pues, muy dramática porque yo siempre he dicho que tenemos ya más de 400 años preparando el desastre de esta cuenca de México. Sí, lo vimos desde la llegada de los españoles, ¿no?, en 1492, pero ya como bien dices, en el año de 1610, 1620, se trajeron inclusive eucaliptos para que absorbiera mayor cantidad de agua y se fuera desecando este gran valle, ¿no? En el siglo XX, mira, en la tercera década del siglo XX, metieron esa especie que ahí es una plaga. Pero tú me preguntaste qué estamos haciendo en la delegación. Mira, ¿qué estamos haciendo? Bueno, nosotros y el Sistema de Aguas de la Ciudad de México, nosotros como delegación, en este ejercicio ya empezamos un programa de captación de agua de lluvia en casas. Sí. Para que la extracción que se hace de los pozos sea menor. También estamos haciendo, bueno, aquí lo hace el Sistema de Aguas. Ahora, el año pasado se hicieron cuatro pozos de infiltración de agua de lluvia en el pueblo de Tullahualco. Y la delegación también está haciendo algo muy importante, que es sustitución de redes de agua y de drenaje. El agua de drenaje que publica, que caía a los canales, hoy estamos haciendo una inversión muy fuerte de 124 millones de pesos. En varias partes de Xochimilco para sustituir drenaje, para evitar que el agua sucia, caiga a los canales, y sustituir, pues, varios kilómetros de redes de agua ya muy viejas, 60, 50 años, que lo que nos estamos encontrando, que eran ya unas coladeras por donde se nos va el agua, que se extrae del subsuelo Xochimilca, y con un agravante, Eduardo. Xochimilco es la única delegación que vive de sus pozos de agua. No tenemos aporte externo de agua. A pesar de esa extracción, y hay que decirlo tal cual, de esa sobreexplotación, que en donde llevamos más de 100 años, el acueducto de Xochimilco se inauguró en 1910, ya llevamos 107 años, sigue siendo un suelo tan noble, que con la temporada de lluvias, obviamente en un lapso dilatado, se siguen alimentando esos pozos. Y los Xochimilcas seguimos viviendo de los pozos de agua de Xochimilco, que abastecen a esta población de 420 mil habitantes. Esto que estamos haciendo, infiltración de agua, cosecha de agua en viviendas, y sustitución de redes de agua, pues creemos que van a tener en el corto y mediano plazo una mejora tanto de la calidad de agua de los canales, como ahorros de agua que hoy se pierde por tantas fugas que tenemos en... En la red, ¿no? En la red, el año pasado, para que darnos una idea, y todavía nos falta detectar fugas subterráneas, atendimos más de 1.500 fugas, 1.500 fugas de agua. Imagínense todo el caudal que se pierde, y entonces se hace necesaria la sustitución de redes, de redes que ya vieron lo que tenían que dar. Mira, aquí en mi resina, todos los que llegan, tengo una toma de agua, un conducto de plomo, que se instalaron por ahí de los años 50, y que hoy ya son auténticas coladeras con el paso del tiempo. Se han ido deteriorando completamente. Fíjate que aquí en este espacio nos platicaba el ingeniero Loge Camargo, que aproximadamente en las fracturas de la red hidráulica de la Ciudad de México se pierde más de un 40% del agua que viene de Kutzuamala y de los pozos. En algunas partes del mundo se ha tomado la decisión de sustituir el asfalto por concreto este concreto permeable que permite que haya filtración del agua hacia el subsuelo. En tu administración, ¿han pensado en realizar ese tipo de tecnología para aplicarla y de esa manera ayudar? No, en mi administración lo que estamos haciendo, porque nosotros tenemos dos partes y somos la única delegación que tiene esa característica. Nosotros somos el último reducto de los grandes lagos que hubo en la cuenta de México, te digo, desde Xochimilco, el lago de México, el lago de Texcoco, Zumpango y Jaltocan. Desde Xochimilco hasta Zumpango. Y tenemos en la parte norte de nuestra delegación una zona que es todavía muy utilizada, perdón, es una zona en donde se infiltra el agua. Tenemos toda una cordillera volcánica que es el, empezamos en el Teutli, en el Coautzin, son las dos, 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 este... De donde se genera la filtración, ¿no? Permeables, muy permeables. Y ahí es donde, ¿qué se está haciendo? Para que los pozos que nos dan el agua, pues sigan funcionando. ¿Qué estamos haciendo? Por ejemplo, el año pasado, y nadie lo había hecho, recuperamos aproximadamente 20 hectáreas del suelo de conservación, recuperando lugares que ya estaban habitados. Estamos impulsando la producción, estamos reforestando. En fin, estamos haciendo lo que se requiere para que ese lugar donde cae el agua de lluvia y se infiltra durante un proceso que lleva años, siga estando ahí y siga siendo la fuente que alimenta los pozos que están aquí en la parte baja. Entonces, nuestra tarea central, mira, nosotros tenemos, de las 12.000 hectáreas que tiene la delegación, 9.000 hectáreas son el llamado suelo de conservación. 2.600 hectáreas son la zona lacustre y el resto está en la zona de la montaña. Y esa zona, que es la que alimenta los mantos freáticos, es la que nosotros también estamos buscando conservar para que esa infiltración de agua se siga dando. Y tenemos de los mejores suelos que te puedes imaginar para esa infiltración de agua. Entonces, lo que hay que hacer es evitar que siga el crecimiento desbordado hacia la zona cerril para que esa infiltración se siga dando. Esa es, en nuestro caso en Xochimilco, esa es la salida, lo mejor que se puede hacer. Obviamente hay otras tecnologías, pero te reitero, está conservar la zona verde, la zona boscosa, la zona de pastizales, la zona de infiltración. Y en la zona urbana, te digo, este programa de captura de agua de lluvia que durante seis meses abastece de agua para usos domésticos e incluso puede ser para agua potable para que la gente deje de usar agua de la red. Estamos en ese proceso. Primero, te quiero mencionar que cuando fui diputado local fui el primer legislador en el 2008 que impulsó la ley de cosecha de agua, que hoy está en la ley de aguas del Distrito Federal y después de ocho años, nueve años, perdón, pues parece que ya eso que en aquellos... Se empieza a caer el 20 al... No, pues estás loco. Y empieza a caer el 20 a los funcionarios públicos, ¿no? Apenas después de nueve años les viene cayendo el 20 a los funcionarios públicos, ¿no? Efectivamente. A pesar que estemos durante todos estos años, en particular, pues servidor Vardo, que fue el creador de esa ley, que hoy está en la ley de aguas del Distrito Federal, les estuvimos diciendo, miren, con el agua, la captura de agua de lluvia domiciliaria, podemos disminuir el problema de agua que tenemos. Y bueno, pues efectivamente se tardaron un poquito en hacerme caso, pero ya vamos por ese camino. Hoy ya la cosecha de agua ya cada vez es más frecuente, ya se están haciendo más inversiones, y en mi caso, que yo fui el laborador de esta ley, pues si hoy manejo el presupuesto, pues tengo la obligación de impulsar ese programa. Yo también con diversas acciones, mira, cosecha de agua, infiltración de agua, reparación de redes, hay otro programa que es la sectorización, que es ir distribuyendo el agua por sectores, y aparte, hay una cosa bien importante, esto que ahorita te estoy diciendo que Xochimilco vive de su agua, pues hay que decirle a la sociedad ese dato, para que vaya tomando conciencia de lo valioso que es el líquido, y de lo valioso que es cuidar, es decir, una cultura de agua. Sin lugar a... Nos puede ayudar, yo estoy convencido, no de ahorita, sino desde hace mucho, de que ese conjunto de acciones, inversiones todas requieren, nos pueden ayudar a resolver el problema de agua en esta gran metrópoli. Es perfectamente viable todo esto que te estoy diciendo. Y necesario. Abelino Menéndez Rangel, tú como jefe delegacional en Xochimilco, y obviamente dentro de la administración pública, sabes que es difícil jalar a los ciudadanos para que participen y cooperen. ¿Cómo le has hecho? ¿Qué estás haciendo al respecto? ¿Cómo logras hacer que los ciudadanos los que habitan en Xochimilco se sumen a estos proyectos? Mira, ¿qué estamos haciendo, por ejemplo, en algo que es central en esto, que es sustitución de redes de agua y de brenaje? Nosotros, andando en campaña y viviendo aquí, pues sabemos que es uno de los principales problemas. Pero también sabemos que hay oposición de la gente a obra que les trastorna su vida cotidiana, que genera bloqueos por la misma obra, que a veces, por ejemplo, yo tengo un caso aquí de un pueblo que se llama Santa Cruz Acalpizca, que tiene memoria histórica y que apenas ven abrir una cepa y dicen, se quieren otra vez llevar el agua. Entonces, ponen muy molestos. Y eso yo lo entiendo perfectamente. ¿Qué estamos haciendo en todas las obras? En todas. Informando. Informando a la gente qué se va a hacer, por qué se va a hacer, cuánto se va a gastar, cuánto va a durar la obra, y el beneficio que va a tener en el corto plazo, una vez terminada, para que la gente valore. Y aún así tenemos problemas, ¿eh? Pero, bueno, afortunadamente lo hemos estado solventando con información, con diálogo permanente con los vecinos, formando contralorías ciudadanas que supervisen la obra, que vean cuánto se está gastando, que sepan cuál es la empresa. Y de esta forma podemos vencer esa resistencia y al mismo tiempo hacer que participen. Todas las obras que nosotros estamos haciendo de esta naturaleza tienen esa controloría social. Es una forma que, pues, impulsamos en este gobierno porque sabemos que de otra forma la desconfianza que hay hacia la acción de gobierno en primer lugar y después esa memoria histórica que tienen los Xochimilcas de que durante más de 100 años se han llevado el agua fuera de Xochimilco y que está causando problemas como este de resquebrajamiento de viviendas, hundimiento de calles, socavones, socavones, pues todo eso la gente lo tiene presente y la única forma de disminuir la desconfianza y promover la participación es informando. No hay otro método. Bueno, eso es lo que nosotros estamos utilizando y hasta el momento de todas las obras que hemos intentado hacer, solamente hay una en el pueblo de Santa Cruz, Sacaltisca, en donde se negaron rotundamente a la introducción de un drenaje con sustitución de red de agua, ahí por razones de otro tipo. Pero vamos a seguir intentándole, vamos a seguir informándole a la gente, vamos a seguir invirtiendo y sobre todo, porque ese es nuestro reto, que al final, una vez concluidas las obras, la gente vea que el drenaje funciona bien, que las nuevas redes de agua que se hacen con los materiales actuales que son plásticos muy resistentes funcionen a la perfección y yo creo que el ejemplo va a arrastrar y la gente va a exigir que estas obras continúen. Ya una vez terminada la obra, seguramente vamos a difundir dónde se hicieron, qué se sustituyó, y cómo mejorar el servicio. Sin lugar a dudas, la transparencia y los puentes de comunicación son esenciales. Por eso, me permito, Evelindo Méndez Rangel, como jefe delegacional en Xochimilco, invitarte a esta mesa de trabajo para que sigamos comunicando a los xochimilcas y a la gran ciudad de México de las acciones que se están siguiendo en cada paso que se da en estas líneas de gobierno que se han implementado. Te agradezco infinitamente el que nos hayas el... Sí, cómo no, adelante, por favor. Rápidamente. Cuando tú me digas, nosotros llevamos los planos, llevamos todo lo que sea necesario de lo que estamos haciendo y es muy importante esto que te voy a decir por el inicio de la entrevista. Sí hubo un daño ahí en la zona de los canales, se controló a tiempo y los canales de Xochimilco siguen funcionando, los nuevos embarcaderos siguen funcionando, la biodiversidad se mantiene, tenemos los peces, las aves, todo lo que hay en Xochimilco está ahí en su lugar y vamos a seguir trabajando para mantener a Xochimilco como patrimonio cultural y natural de la humanidad. Entonces no tendremos problemas los visitantes de ir al lago de Xochimilco y disfrutarlo como siempre, no debemos tener temor en que se vaya a abrir un socavón y se vaya por ahí la chinampa, ¿no? No, pero para nada, muy lejos estamos de eso. Te agradezco muchísimo Abelino Menéndez Rangel, el que nos hayas tomado la llamada y ahí está la invitación permanente, este espacio está abierto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Es el licenciado Abelino Méndez Rangel, él es jefe delegacional en Xochimilco, ya nos explicó que efectivamente se dieron estas grietas, estos socavones, ya se tomaron las acciones pertinentes y puede ir a disfrutar usted Xochimilco, estas chinampas para recorrer este bellísimo lugar. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Con el fin de atraer a futuros eventos que formen filas de la policía municipal.